¿Qué tal? Muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hablarles de algo que se me había pasado por alto y gracias a un de los suscriptores del canal que me lo puso como tema y aparte de eso tuvo la gentileza de registrar el nombre de Cryptonomy.hbar para mostrarme que la utilidad de este dominio paso a explicarles para qué sirve así como cuando nació el internet y empezaron a existir los dominios.com como hotmail.com, google.com, etc dominios que usamos a diario pero no sabemos cómo funcionan el nombre de dominio lo que básicamente nos hace es una traducción de la dirección IP donde está corriendo el servidor web de esa empresa o de esa página web yo no le puedo decir a una persona entre al 195.200.227.252 que esa es mi dirección cuando realmente esa es la dirección IP de mi dominio web que por ejemplo sea hotmail.com o google.com entonces esto es lo que hace un servidor de dominio está haciendo una traducción de una dirección IP a un nombre de dominio así como se logra hacer esto en el mundo de internet también se puede hacer dentro del mundo cripto sin más preámbulos antes de meternos a fondo no olviden suscribirse darle ese firulike para que el contenido de valor pueda seguir llegando a más personas y que la comunidad pueda seguir creciendo entonces entremos en materia al sitio al que vamos a referirnos se llama hashgraph.name aquí en este sitio vamos a hacer exactamente lo que podríamos hacer en un sitio como register.com register.com es un sitio donde registramos un dominio web para crear nuestra página web ahí es donde averiguamos si ese dominio existe cuánto cuesta y miramos las extensiones de dominio aquí podemos tener extensiones de dominio .com .tech .info etc etc y en el mundo del cripto pues básicamente es algo muy parecido aquí podemos tener registros de dominios como ENS que es el Ethereum Name Server aquí vamos a tener el HNS que es Edera Name Server etc aquí como lo vemos en este sitio web que se llama hashgraph hashgraph.name pues básicamente nos dan la información de cómo descentralizar el futuro y poder registrar nuestro nombre de dominio para nuestra wallet entonces en este caso cómo funciona el tema si yo tengo una wallet que tiene un número largo y estoy recibiendo digamos pagos por mis servicios por mis productos o tengo contratado algún sistema de recibir pagos en cripto pues darle la wallet a veces es dispendioso si no usamos el QR Code pero si yo le pongo a mi wallet el nombre como ya les voy a mostrar que lo hizo un suscriptor del canal con el nombre de Cryptonomy le agradezco muchísimo a Heisenberg por ese detalle me dio la idea buenísima de hacer el video para que todos ustedes lo conozcan esta información y si deciden hacerlo pues genial entonces antes de meternos más adentro valga la redundancia les comparto que dentro del canal de Cryptonomy tenemos este menú de playlist esto es muy fácil para que usted se ubique cuando hay una temática grande aquí por ejemplo está todo lo que es de Bitcoin Ecosystem, Restaking, Depping todo lo que tiene que ver con SouserSwap liquidez concentrada y en Edera es donde estamos en este momento usted aquí va a encontrar todos los videos que tengan que ver con Edera Hashgraph en uno de ellos está el tema de el Now Payments que por ejemplo si usted tiene una venta vía internet de sus productos o servicios y quiere recibir pagos a través de Edera lo puede hacer o a través de otras cripto lo puede hacer utilizando Now Payments que es este video pero si quiere facilitar aún más ese proceso le pone a su wallet de Hashpack un nombre y le va a quedar mucho más fácil el usuario girarle estos Ederas o cualquier token dentro de la red de Edera a una wallet con nombre pero ya lo vamos a ver entonces entrando en materia simplemente lo que hacemos nosotros cuando entramos a este dominio Hashgraph.name pues es revisar que el dominio no esté tomado entonces lo primero que hacemos es eso revisar el nombre de dominio que le queremos dar a nuestra wallet y lo segundo pues es identificar el costo el costo de este dominio si tiene menos de 5 caracteres o entre 1 y 5 caracteres para ser precisos el año cuesta 25 dólares 3 años 60 5 años 75 y 10 años 100 dólares si mi dominio es de 6 o más caracteres vale 10 dólares el año 15 dólares 3 años 20 5 años y 40 dólares 10 años entonces sugerencia que tenga de 6 para adelante y bueno entonces de esta manera también podemos ver pues todo el roadmap yo les dejo la descripción en el video para que ustedes lo puedan leer pero aquí lo importante es entender que con el servicio de nombres de dominio de Hashgraph podemos tener 3 extensiones de dominio que es una extensión de dominio en lo que está después del punto en internet por ejemplo .com quiere decir company .tech pues tecnología y así sucesivamente .edu educación aquí este punto HBAR es Edera Hashgraph token nativo de la red de Edera así como tenemos el punto ENS que es Ethereum Name Server entonces de esta manera vamos a tener nuestro Edera Name Server estas son las siglas para que usted pues lo entienda fácil como les decía hay 3 dominios o 3 extensiones de dominios que podemos usar dentro de Hashgraph Name la primera es HBAR entonces usted podría tener un nombre como cryptonomy.hbar el segundo dominio es BOO cryptonomy.bo y el tercero cryptonomy.crim entonces de esta manera estamos registrando nuestro dominio para nuestra wallet entiéndanse que hay una diferencia entre dominio para wallet y dominio para web o página web ya esto es para facilitar que nos envíen dinero ya lo vamos a ver dentro de la Hashpack entonces el proceso es bien simple yo entro acá en el Launchpad y voy a abrir esta ventana me conecto con mi wallet Hashpack o con Kabila que son las dos únicas wallets que por ahora están habilitadas para hacer este proceso entonces me conecto con mi Hashpack y entro acá en Find Domain si yo entro a buscar cryptonomy le doy acá clic en la lupa o Enter me va a decir que este dominio ya está tomado y los costos de si lo quiero tomar con .bu o con .crim y por años o si quiero renovarlo entonces este ya está tomado aquí podría extender el tiempo de uso a 5 años 10 años 3 años o si quiero comprar uno nuevo una vez que ya lo tengo registrado lo que tengo que hacer es ingresar acá y le doy clic donde dice My Domains y lo que hago aquí me va a parecer que aún no ha sido no ha sido transferido o aplicado a la Wallet le doy aplicar y este es un proceso que se hace muy sencillo y una vez que realizo este proceso yo lo siguiente que tengo que hacer es ir a mi Wallet a mi Hashpack y vengo al menú de NFTs aquí usted va a ver su NFT del Name Server Edera Name Server recuerden que es esto y lo siguiente que tenemos que hacer pues con darle clic pues vamos a poder ver completo la NFT que corresponde a nuestro nombre y esto también puede funcionar como imagen de nuestro nombre como el pic o la imagen o el gif de nuestra imagen ahora como se lo aplico ya a mi cartera lo primero que tengo que hacer es dentro de app.hashgraph.name una vez que ya haya comprado el dominio ingreso acá y le digo My Domains y verifico como lo muestra aquí verifico la propiedad de mi dominio una vez le doy acá clic en verificar mi dominio él hace el proceso y valida que en efecto ya la compré ya la pagué y que ya el dominio está bajo mi wallet ya una vez que hago este proceso ahora si me voy a mi hashback ingreso arriba en el menú y aquí vamos a la izquierda a la derecha en este menú donde dice Customize o Personalizar una vez que estamos acá simplemente le damos arriba donde dice Cambiar Nombre y aquí aplicamos el NFT entonces le damos clic en Change y lo que hacemos es jalar la ventana de apertura donde nos muestra el NFT lo seleccionamos y aplicamos y lo mismo podemos hacer con el Account Picture como ya está pues no vamos a ver un cambio pero esta es la manera que hace una vez que usted lo compra por primera vez y listo ya a partir de este momento si ustedes se dan cuenta y refrescan su wallet en la parte de arriba ya no va a aparecer el número de su wallet sino su nombre Cryptonomy.hbar y es así de simple para que usted pueda tener un nombre de dominio de su wallet para que sea mucho más fácil que le envíen dinero le hagan transferencias o pues tengan acceso el dato para realizarle un pago por un servicio o un producto es tan simple como eso y me pareció genial le agradezco de nuevo a Heisenberg por el detalle de registrar el dominio para Cryptonomy y para seguir aquí les quiero dar una idea de cómo pueden ganar dinero con esto cuando nació el dominio .com por allá en los 98 en el año 1997 98 y empezó a estallar en el 2000 la burbuja de las .com muchas personas visionarias se dieron cuenta que este registro de dominio podría generar dinero ¿de qué manera? si usted ingresa aquí y coloca por ejemplo IBM que es el nombre del gigante multinacional de computadoras y registra usted ibm.asebar paga 25 dólares y el nombre ya es suyo si IBM la multinacional más adelante quiere comprar ese dominio se lo tiene que comprar a usted y usted le puede decir listo ya no vale 25 dólares el año sino vale 2.500 o 5.000 o 10.000 lo que usted quiere es una forma de comprar un activo que es un NFT y luego valorizarlo en la línea de tiempo y venderlo con un profit con una utilidad esto lo han hecho en todos los nombres de dominios mucha gente si usted registra por ejemplo Coca-Cola un nombre que es súper comercial miren que ya está registrado ya hay gente haciendo esto si yo entro en Microsoft ya está registrado pongo Amazon también ya está registrado entonces de esta manera si usted le ve futuro a esto sabe de un dominio que no haya estado registrado tomado lo puede comprar y lo hace como una inversión luego se pone en contacto con esa empresa y le dice oiga Alibaba ven que ya está registrado entonces hay gente que está haciendo esto desde hace mucho rato y es una forma de ganar dinero siendo astutos o siendo rápidos o viendo estas oportunidades y tomándolas si usted registra rápido ese dominio si usted está en un país donde hay una empresa que es bien famosa bien fuerte y que aún no lo tiene pues lo registra y luego se los ofrece y le pone un margen de utilidad 10, 20, 30, 50 100% o 1x, 10x ahí tiene una mina de oro que puede explotar si quiere hacerlo como les digo esto en el momento en que se adquiere el nombre estamos adquiriendo un NFT ese NFT yo lo puedo transferir lo puedo vender y de esta manera pues funcionaría el proceso de cómo lo vendo y cómo obtengo una recompensa esto es todo por hoy nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos